Si ayer aprovechábamos la tranquilidad a estas horas para darles los valores que ahora mismo son compra para nuestros analistas, hoy hacemos lo mismo, aprovechar que los mercados están muy planos, pero para darles todo lo contrario, los valores que ahora mismo nuestros analistas no recomiendan en absoluto. Empezamos por las recomendaciones de César Nuez, experto de TraderWatch, a quien no le gusta nada Mediaset, dice que las caídas le han llevado a perder la media de 200 sesiones, Amper, que está en caída libre, A3 Media, que es otro de los valores que está perdiendo la media de 200 sesiones, Ecentis, dice que en las últimas sesiones hemos podido ver cómo ha perdido el soporte de los 1,05 euros, y Uralita, que tras moverse en una banda lateral, todo parece indicar que se va a ir hasta los 0,78 euros. Por su parte, José María Rodríguez coincide con Nuez en bastantes títulos, no le gusta nada Mediaset y A3 Media, no entraría en ninguno de ellos, porque están construyendo máximos y mínimos decrecientes, Amper, en caída libre, dice que está a las puertas de los mínimos históricos en los 0,70, Codere, a pesar de las fuertes subidas de ayer, que al final no quedaron en mucho, dice que es un valor que está construyendo máximos y mínimos decrecientes, Prisa, dice que no se fía de ningún rebote hasta que no suba por encima de 0,53, y por último, Urbas, dice que está desplazándose lateralmente desde el pasado mes de octubre, y que aunque está lateral no se fía para nada de este título, tampoco de otros valores pequeños, como por ejemplo, Aircross.